¿Adaptadores de objetivos sí o no? Pues yo creo que no, vamos a empezar ahí al grano, al turrón, porque realmente a mí no me gustan. Es decir, ¿existe la posibilidad de poner objetivos que teníamos heredados de nuestros sistemas antiguos en los equipos más modernos? Pues sí, existen un montón de adaptadores en el mercado y muchos de ellos incluso funcionan relativamente bien. Pero si comparamos, que es un poco a lo que soy tan tajante, pues yo que sé, la calidad de esta Nikon Z7 cuando utilizamos un objetivo nativo de la nueva montura Z a cuando hacemos algún tipo de injerto, pues como pueda ser meter el adaptador, incluso esto no es de los peores de los casos. Aquí realmente estaríamos adaptando dentro de la propia marca, dejadme coger aquí un objetivo, veréis que tengo aquí un follón de cámaras, de adaptadores, que esto es otra, ¿no? Pero aquí tenemos una Nikon Z con montura Z, por tanto, un objetivo Nikon de toda la vida, de la montura F clásica tradicional y con el adaptador pues lo tendríamos metido. Bueno, pues es una combinación que no es de las peores, que funciona relativamente bien y que bueno, que los fabricantes de una manera inteligente, como podéis imaginar, lo venden como que te lo regalan junto con cuando compras la cámara y faltaría menos o faltaría más que no lo hicieran, porque realmente tener en cuenta Canon hace exactamente lo mismo. Sony en su día hizo lo mismo con las primeras A7 en el mercado. ¿Por qué regalan este adaptador? Porque de alguna manera es un poco la forma de deciros, oye, comprar mi sistema no hay ningún problema, porque en el caso, bueno, aquí en el de Canon, pues pondríamos una óptica de Canon, pues todas las ópticas Canon EF, que son muchas, que son legión, las que hay nuevas y las que hay en el mercado de segunda mano, no te quiero contar, pues a través del adaptador vais a poder conseguir hacer fotografía. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos sistemas son sistemas muy avanzados, en el caso de Canon, pues bueno, tiene una serie de contactos extras, todos estos que veis por aquí, que bueno, pues evidentemente las ópticas EOS no las tienen, aquí tiene una pequeña CPU, de esto ya os he explicado, concretamente el sistema Canon, cuando hablé de las EOS R o de las EOS RP, ¿qué ocurre cuando ponemos una óptica nativa? Pues que aquí sí estamos aprovechando al 100% todo lo que es la calidad de imagen que te puede llegar a dar el sistema en sí, y cuando estamos utilizando, pues estos adaptadores con una óptica, pues vemos que renquea un poco. Funcionan, funcionan, y hacer fotos va a ser hacer fotos, pero que insisto, el rendimiento y las posibilidades que tienen estos nuevos sistemas no son totalmente aprovechables cuando utilizamos los adaptadores. Y os decía esto que eran de lo mejor de los casos, porque estamos utilizando al menos, pues ópticas de Canon, con un adaptador de Canon, en una cámara Canon, en el caso de Nikon, pues un poco lo mismo. Pero imaginaros ya cuando se empieza un poquito a liar la cosa, ¿cómo se puede liar la cosa? Pues imaginaros, yo que sé, esta óptica que teníamos de Nikon, tengo una Fuji X, ¿Existe un adaptador para poner este objetivo Nikon en esta cámara Fuji X? Pues sí, es el caso, bueno, este es de EOS, perdonad, decía que tenía aquí un barriburillo, pero tenemos aquí también un objetivo U50 tradicional, un clásico de toda la vida, ¿no? Un 50 1.4, una Fuji X, pues el adaptador este, que en este caso es de la marca Fringer, pues podemos utilizarlo, sí, en el caso de este además tiene contactos electrónicos, y me va a permitir, entre otras cosas, cuando enciendo la cámara, eso sí, pues incluso hacer autofocus con él y hacer fotografías igual. Pero con la extensa gama de objetivos que tiene ya el sistema Fuji X, si comparamos, yo que sé, pueden tener un 50mm f2, objetivo que tampoco es excesivamente caro, y lo pequeñito que es, pues hace que realmente la primera intención que deberíais de tener, pues quizá es vender estas ópticas de segunda mano, de alguna manera, de particulares, a través de la compra-venta que podemos tener en FotografiArte, y hacerlo realmente con las ópticas nativas, que es donde yo creo que deberíais de un poco centraros siempre. Existen combinaciones de mil tipos, es decir, la óptica Nikon que antes decía, pues en una Olympus Micro 4 tercios, como esta M1X, pues sí, en este caso no hay contactos electrónicos, pero sí podríamos poner la óptica, es importante siempre, y más cuando tenemos tantas monturas, fijaros punto con punto, porque es un poco lioso, uno gira a la izquierda, otra a la derecha. Aquí al no tener, digamos, contactos electrónicos, no vamos a tener posibilidad de hacer foco manual, digo foco automático, pero sí tendríamos la opción de foco manual y del control de diafragmado, que es un poco la gracia que tienen, pues en este caso, los adaptadores Fotima. Metabones, que tengo aquí uno en la mano, y bueno, pues aquí teníamos otro, para los sistemas de Sony A7, que es donde realmente quizá hubo un boom también de todo esto, pues eran un poco los adaptadores de calidad, pero también con un precio excesivamente caro, con problemas incluso en la distribución, al menos, por lo menos aquí en España, y bueno, pues eran adaptadores que quizá tuvieron la fama de que funcionan relativamente bien, pero que la aparición de Sigma MC11, ahora os hablaré también del 21, el MC11 es el que tengo aquí puesto, con una Sony A7 III, y que bueno, pues esta montura E de Sony, pues con este adaptador de Sigma, si le ponemos un objetivo, pues teníamos por aquí, vamos a buscarlo otra vez, pues el Canon, pues imaginaros un poco lo que os venía un poco a decir, es decir, estamos hablando de un fabricante de ópticas como es Canon, con la montura F, Sigma como fabricante de objetivos, y también de estos adaptadores, y un fabricante como Sony. Hay hasta tres fabricantes aquí diferentes, se tienen que poner de acuerdo, pues imaginaros, se llevan más o menos bien, o no, pero en cualquier caso la electrónica hace que sea un poco complejo, y aún así, os puedo decir que no funcionan mal, es decir, que terminan haciendo foco y terminan enfocando. ¿Qué ocurre? Que a la larga, y sobre todo cuando vas probando esas ópticas nativas, pues te desespera ver cómo con la una óptica nativa. Sistemas de enfoque al ojo, sistemas de enfoque seguimiento, hace que realmente sea mucho más rápido utilizar un objetivo, pues yo que sé, en el caso del 50, no nos vamos a ir a los objetivos más altos de gama, 50.1.8 estándar de Sony, va a funcionar bastante mejor, y el rendimiento final, quererme que va a ser mejor, que utilice un 50.1.4 de Canon con este adaptador. Con lo cual, como solución intermedia puede estar bien, pues es una solución que os puede llegar a valer, servir, no digo que no, siempre digo lo mismo, depende muchísimo, muchísimo, de la gama de objetivos que tengáis. No es lo mismo aprovechar dos objetivos sencillotes, que tengamos de Sigma, Tanron, o incluso los Canon, esto es más sencillo, y tener que invertir en un adaptador, yo ahí casi ya directamente, ni lo recomiendo, que a lo mejor tener que utilizar ópticas, yo que sé, también de Canon, serie L, de la avioneta F, y que bueno, pues que son ópticas mucho más caras, e incluso en algunos casos, pues los fabricantes todavía no las tienen, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la montura L, montura L que como fabricante, y eso que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, pero como fabricantes como Panasonic, Sigma, y también Leica, pues hace que la gama de objetivos, aun habiendo crecido tanto en los últimos tiempos, pues no existe toda, aquí en este caso el MC21, pues convierte esta montura L, pues igual para poner las ópticas de Canon, bueno, aquí hemos puesto antes un Canon original, pero podríamos poner que sea, este es un Sigma macro, pues lo podríamos poner por aquí, sin ningún tipo de problema, aquí tendríamos la posibilidad de hacer foco en un principio, y lo único que siempre digo lo mismo, es decir, un poco desesperante, sobre todo, pues a nivel de buscar un poco el foco, pues esa ralentización que siempre va a tener, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay, os decía al principio, ¿soy partidario de estos adaptadores? Pues en un principio diría que no, solución intermedia, pues puede valer, pero os digo un dato que creo que es demoledor, la mayor parte de los usuarios, cuando vienen a la tienda y les explico estas cosillas, pues en un principio terminan comprando el adaptador, porque quieren aprovechar, y es muy ilícito además querer aprovechar esto que se tiene, pero a la larga, al año, vamos a poner una fecha, unos días, un tiempo, pues terminan un poco en esa desesperación que os quiero transmitir hoy, terminan vendiendo de alguna manera estos equipos, particulares, decía, a través del compra-venta que hacemos en Fotografía y Arte, y terminan pues comprando ópticas nativas, que es un poco a lo que realmente todo el mundo va a tender a hacer. Así que es un poco lo que os quería comentar en cuanto al mundo del adaptador, candente también este hilo en nuestro foro, y que de alguna manera, pues para que sirva a más gente y de antemano, pues tengáis la opinión modesta y honesta, por otro lado también, de alguien que sabe de qué va, y que de alguna manera hemos podido probar en muchas circunstancias y en muchas combinaciones. Así que Fotografía y Nauta, si os ha gustado el vídeo, pues el like que siempre os pido, redes sociales de aquí abajo, pues muy importante para estar en contacto con todos vosotros, y yo con vosotros también, o sea, en ambas direcciones quiero decir, y bueno, si no os habéis suscrito al canal, ya estáis tardando, campanita incluida con la flecha que aparece por aquí también, y de alguna manera, pues es la mejor forma, de colaros en vuestra casa, y haceros llegar, pues, vídeos que os sirvan, para aprender un poquito más de fotografía. Así que nada, Fotografinautas, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.